Si tú estás sufriendo privaciones, cansancio, irritación, limitaciones económicas, el cuestionamiento de otros o el cuestionamiento de tu propio corazón, desánimo, dudas, acerca de si has elegido el camino correcto o problemas relacionales en tu hogar o con tu familia, no te avergüences, no tires la toalla, no te desanimes, más bien glorifica a Dios en medio de esto. Ese es el llamado. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá verdadera, soy Laura González de Chávez y aquí estoy de nuevo contigo, tomando un ratito de tu tiempo para conversar. Gracias por detenerte un momento y escucharme. Hoy quiero hablar un poco acerca de la importancia de la perseverancia en la vida del cristiano. Hoy en día escucho a muchos jóvenes, tanto casadas como solteras, manifestando un entendimiento equivocado acerca de las expectativas que debemos tener ante la vida. Ellas han creado en sus mentes un escenario ideal, formado por las ideologías del mundo, en parte, y en parte por su propio corazón engañoso. Y cuando estas expectativas se ven confrontadas por la experiencia humana, por sus experiencias de vida, se derrumban. Ellas quieren tirar la toalla y abandonar la carrera, correr, salir corriendo de la situación. Y es algo que vemos mucho entre los jóvenes hoy. No hay como un llamado a perseverar, a pasar por el sufrimiento, a tener ese espinazo de acero ante las pruebas. No porque yo soy fuerte en mí misma, sino sobre todo si estoy en Cristo, ¿verdad? Porque la Biblia nos llama a soportar, a perseverar bajo las pruebas. Entonces, es parte fundamental del llamado cristiano. En ningún lado se nos promete, en la Biblia, que la vida debe ser fácil o que debe ser libre de problemas. Todo lo contrario, Jesús mismo nos prometió tribulación. Más bien, lo que Él nos prometió fue su presencia en medio de la tribulación, ¿verdad? Y desde el Génesis vemos parte de la maldición de la caída. Dice Génesis 3, del 17 al 18, y estoy leyendo de la NTV. La tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente, obtendrás alimento para comer. Fíjate la ilustración que eso me da. Que en este mundo, para yo trabajar, para yo tener victoria, yo voy a luchar. Va a haber sudor, va a haber trabajo. No va a ser fácil. La vida será trabajosa de este lado del cielo. Porque somos parte de un mundo caído que espera y anticipa la redención. Pero estamos aquí, en el momento presente, en este mundo caído. Y en medio de este mundo, entonces, cuando estamos en Cristo, cuando hemos creído en el Evangelio, cuando Él nos ha rescatado de las tinieblas para plantarnos en el reino de su luz admirable, ahora inicia una obra de restauración en nuestra vida. Ahora Él pone en nosotras el deseo de glorificarlo y el deseo de vivir para Él. Ahora Él empieza a cambiar nuestras ideologías, a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestra actitud hacia la maternidad, en el caso de la maternidad que estamos hablando. Nuestra mente es impactada por sus verdades. Nuestros afectos y deseos son cambiados y moldeados. Y nuestra voluntad, entonces, es empoderada por el Espíritu para seguirle y para obedecerlo. Entonces, ahí estamos. Pero eso no significa que ya estamos del otro lado y que todo va a ir bien. Porque es un camino lleno de obstáculos que se van a interponer. Tendremos que luchar contra nuestro propio pecado y contra el pecado de los demás. Además, el llamado de la crianza, de la maternidad, es uno donde esa batalla se experimenta de manera muy particular. En primer lugar, las mamás nadan contra la corriente. Tú que has elegido este camino, tú estás nadando contra la corriente de este mundo. Parece mentira que haya que decir eso hoy en día. Que una cosa tan natural como tener hijos es nadar contra la corriente, pero ahí estás tú. La maternidad ya no es tan deseada hoy en día, tan deseable. Vivimos en un tiempo donde muchas están dispuestas a sacrificar sus hijos en el altar de Baal para perseguir otras metas que ellas consideran más valiosas. De manera que las mamás cristianas luchan con dudas, quizás. Tú quizás estás luchando con dudas que te asaltan. Cuando tú ves desde afuera, porque no conocemos el meollo de la vida de una familia, pero cuando desde afuera por Instagram o en la iglesia vemos una familia desde afuera y vemos las vidas de otras mujeres que quizás han elegido otro camino diferente al tuyo y tú las miras quizás, entre comillas, viviendo sus sueños, mientras quizás tú estás, entre comillas, encerrada y desperdiciada en casa con tus hijos, eso te hace sentir mal, te hace dudar, te hace dudar de si has elegido el camino correcto. O quizás el sufrimiento en tu vida se ve porque estás luchando con problemas financieros que de nuevo te tientan a salir a trabajar. O quizás te preguntas, ¿habré hecho lo correcto quedándome en casa? Quizás Dios quiere que yo salga afuera y deje esto y haga lo que yo siempre quise hacer, que es salir a trabajar. O quizás hayan situaciones matrimoniales que te estén afectando o necesidades o limitaciones físicas o falta de ayuda, te ves sola en tu trabajo de mamá. O, en fin, un sinnúmero de situaciones y circunstancias desfavorables en medio de este mundo caído en que estás viviendo como tu papel de mamá, tu rol de mamá. O quizás te ves luchando contra el desánimo cuando no ves fruto en la vida de tus hijos, cuando ellos, como dice Proverbios, no se levantan y te llaman bienaventurada, como hacía el esposo y los hijos de esa mujer. Quizás no te agradecen tus esfuerzos, tus sacrificios, tus desvelos. Quizás te desanimas cuando ves que no obedecen y que no ves avance quizás en el carácter en tus hijos. Y entonces luchas contra tu propio pecado y contra ese pecado que te impide correr la carrera con gozo y con fe. A veces el llamado es a luchar contra la crítica de familiares. ¿Cómo es que tú dejaste tu trabajo? ¿Cómo es que tú estás haciendo escuela en el hogar? ¿Pero por qué? Eso es una estupidez. Tú no debes hacer eso. Mira cómo estás. Estás cansada. Tú no puedes. Estás agotada. Y te hacen dudar si has hecho lo correcto. Te hacen cuestionar tu llamado. Y entonces, en medio de todas esas luchas y esas pruebas, cuando el enemigo te ataca con esos pensamientos para desanimarte, es ahí donde Dios te llama a perseverar en la carrera que Él ha puesto delante de ti. Lejos de querer tirar la toalla y huir, que es lo que nuestra carne quisiera hacer, Pedro nos recuerda que ninguna de estas pruebas que pasamos por la vida nos deben tomar por sorpresa, sino que deben regocijarnos. Eso parece mentira o parece un absurdo para nuestro entendimiento humano, pero es el llamado de la Biblia. Regocíjate en medio de las pruebas. Mira cómo lo dice 1 Pedro 4.12. Amados, yo te digo a ti, amada, no te sorprendas del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Quizás no estamos sufriendo la misma persecución de esos creyentes en aquel momento, pero al fin y al cabo son sufrimientos y padecimientos que acompañan el seguir este camino angosto del cristiano y este llamado de la maternidad y son sufrimientos consecuentes de nuevo con vivir en un mundo caído. Y Pedro sigue diciendo en los versículos 15 al 16 que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o como ladrón o malhechor o por entrometido, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifica a Dios. Si tú estás sufriendo privaciones, cansancio, irritación, limitaciones económicas, el cuestionamiento de otros o el cuestionamiento de tu propio corazón, desánimo, dudas acerca de si has elegido el camino correcto o problemas relacionales en tu hogar o con tu familia, no te avergüences, no tires la toalla, no te desanimes. Más bien glorifica a Dios en medio de esto. Ese es el llamado. Dice la palabra que somos privilegiadas si de alguna manera compartimos los padecimientos de Cristo. Tus limitaciones tienen propósito. Tu dolor tiene propósito. Tus retos tienen propósito. Tus pruebas tienen propósito. Tu cansancio tiene propósito. Tu sacrificio tiene propósito. Tus circunstancias difíciles tienen propósito en las manos de Dios. Y entonces quiero recordarte para ir terminando. Recuerda, hay una recompensa. No desfallezcas. Siempre te menciono este versículo de Gálatas. No te canses de hacer el bien, pues a su tiempo, si no te cansas, tú vas a cegar. Pero fíjate que eso está implicando que habrá un cansancio, será difícil el camino, será largo, te parecerá eterno. Pero la palabra te dice, no te canses, no te canses, sigue corriendo, haz el bien. La maternidad está en el corazón de Dios y es el llamado que Él te ha encomendado en este tiempo. Y recuérdate cuando te canses, que sus propósitos y sus planes son siempre los mejores, son siempre buenos. En segundo lugar, recuerda que es necesario permanecer corriendo para obtener el premio. Dice Hebreos 10, 36. Ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa. Tú, que estás corriendo tu carrera de maternidad, necesitas paciencia. Paciencia es esperar, es longanimidad, es soportar bajo la prueba. Tú necesitas paciencia para cuando hayas hecho la voluntad de Dios, cuando hayas criado a tus hijos, cuando hayas sido fiel, cuando hayas pasado por este tiempo difícil, obtengas la promesa. Hay que tener paciencia, tienes que permanecer. En tercer lugar, las pruebas y el sufrimiento te preparan para la vida venidera. Mira cómo lo dice Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 1. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente, y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual, nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios. ¿Por qué? Por su perseverancia en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Y escuche este versículo 5. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Tú debes estar dispuesta a sufrir por el reino de Dios. Y muchas veces, el llamado de la maternidad, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, donde es un llamado tan ignorado y tan minimizado y desvalorizado, tú estás sufriendo, obedeciendo ese llamado y honrando a Dios. Entonces, dice la palabra que tú estás siendo preparada para ese reino venidero, para ser considerada digna. O sea, mira la belleza y la hermosura de esto. Porque muchas veces perdemos de vista eso en medio del sufrimiento y de las pruebas. En cuarto lugar, recuerda, no corras sola. Tú no estás llamada a correr la carrera tú sola. Corre la carrera con otras a tu lado, como siempre te aconsejamos, que puedan animarte a perseverar. Y tú animarlas a ellas, porque recuerdes unos a otros en esta vida cristiana. El autor de Hebreos dice en el versículo, en el capítulo 10, versículos 23 al 25, dice Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. De manera que es importante que seas parte activa de tu iglesia local, que veas las vidas de otras, que otras puedan hablar a tu vida con verdad y con gracia y tú a la vida de ellas, que puedan retarte y animarte y tú retar y animar a otras. Es así como crecemos en comunidad, en la vida cristiana. Muchas veces no permanecemos y no perseveramos porque estamos solas y nos sentimos que somos las únicas en el mundo que estamos pasando por estas pruebas. Cuando estamos en una iglesia y cuando estamos con otras mamás, te vas a dar cuenta que es una lucha común y unas se pueden animar unas a otras a continuar corriendo. Y finalmente, aprenda a esperar y a descansar en Dios y habita en la palabra, como siempre te decimos. Recuerda, todo lo que vale la pena en la vida cuesta trabajo. Esas cosas no vienen fácil, no son gratis, no vienen sin esfuerzo, no vienen sin sacrificio. Así que vive tu llamado fielmente y espera en Él. Él te va a dar la gracia que necesites y cuando tú estés desanimada, cuando te veas cansada, que no quieras seguir corriendo, que quieras tirar la toalla, Él es tu oportuno socorro. Corre a Él. Y la palabra es importante, como siempre te decimos, dice Romanos que las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia, de nuevo esa palabra, hasta que se cumplan las promesas de Dios. Ahí tú encuentras ánimo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu fuente de esperanza y de ánimo mientras corres. Así que, ten eso pendiente. Los corredores, mi amada hija, no cultivan la paciencia y la perseverancia corriendo una carrera corta de relevo. Ellos corren kilómetros y kilómetros, millas y millas, todos los días, preparándose para ese gran maratón, para desarrollar este tipo de perseverancia. Y tú y yo la cultivamos trillando caminos difíciles, limitantes, purificadores, mientras luchamos contra nuestro pecado, mientras luchamos contra tentaciones, contra retos, contra lágrimas, contra temores, contra dudas y contra desánimo. Ese es el llamado. Y lo hacemos no poniendo los ojos aquí abajo, no poniendo los ojos al lado, no poniendo los ojos en nuestros hijos, en tu esposo, no poniendo los ojos en la meta, en la recta final, para poder correr confiadamente con la seguridad de que Dios cumplirá sus promesas y sus propósitos tal y como Él te lo prometió. Y sus buenos planes se van a cumplir tanto para ti como para tus hijos. Así que nosotras, como ancianas, siempre oramos por ti, oramos por las madres y oramos por ti como oraba Pablo por los tesalonicenses, pidiéndole a nuestro Dios que te ayude para vivir una vida digna de su llamado en este rol de mamá. Que Él te dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe te mueva a hacer. Entonces, dice la palabra, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que tú llevas. Tu testimonio lo va a honrar, lo va a exaltar y serás honrada junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que espero que estas palabras te hayan retado y te hayan animado hoy a continuar corriendo con gozo y con esperanza esta hermosa carrera de la maternidad. Te invito como siempre a compartir este audio, este podcast con otras mamás que quizás estén tan cansadas como tú y necesiten el ánimo para que puedas alentarlas. Y te invito como siempre a continuar la conversación en tu iglesia local con otras mamás, con una anciana, que te ayude, que ore por ti y a la que puedas ir cuando quieres tirar la toalla. Así que te animo a perseverar en esta carrera porque al final verás el galardón. Dios te bendiga y será hasta un nuevo episodio de que amen a sus hijos. Hasta pronto. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!